Música El viernes 16 de septiembre en el auditorio de nuestra universidad se realizó un recital de folclore con la participación de los artistas Giselle Ojeda y Quique Leguizamón. Esta actividad gratuita y abierta a toda la comunidad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. Y hoy el show va a ser un poco de nuestra música folclórica, canciones populares. Va a haber alguna que otra canción con la que nos hemos criado que está un poquito ajena al folclore, pero es popular y es conocida. Entonces vamos a tratar de hacer que la gente que venga hoy pase por distintos climas, más allá de defender nuestra música nacional, por distintos climas, a través de la música que permita viajar un poquito más allá. Por lo general siempre toco yo solo la guitarra y alguna que otra percusión que me acompañe, pero hoy vine armadito porque era la noche especial. Cuento con Richard Caballero, que es músico, son todos músicos que andamos recorriendo el país, ¿no? Él es músico de los cuatro de Córdoba. Hernán Mercado, que gran músico, mucho tiempo acompañó a Flor Domínguez. Matías Romero, un compañero de laburo, que también percusionista. Y hoy venimos a la formación de los cuatro. Así que va a ser dos guitarras, perco y piano, como para hacer un poquito más de ruido. La verdad que contenta. Primero muchísimas gracias por esta gestión y poder estar acá esta noche. Veníamos preparando esto hace bastante, así que la verdad que que se dé muy lindo. Vamos a hacer un repertorio variado, vamos a recorrer temas del último disco, de Proclama, compartiendo escenario también con Quique. Va a haber bailarines, va a estar el Balea de Pampa, que acá se está preparando. Valentina y Néstor también van a bailar un chamamé. Así que vamos a tener algo lindo sobre el escenario, para que se disfrute. Me van a acompañar Miguel Iníguez, en primera guitarra. En la segunda, José Luis Juárez. En el bajo, Adrián Guzmán. Y en la percusión, Luciano Guzmán, que tiene 12 años. Así que también, para él es una experiencia también. Así que va a estar lindo. ¡Gracias! ¡Gracias!